Quizá no lo sepas Quizá no lo sepas Quizá no lo sepas, te conozco Te he visto cargar tanto en esos hombros Hacerte un hombre, ponerte un hombre en lo más alto Soñar la cumbre, pelear con la incertidumbre Tan fuerte que hasta la muerte le teme a tenerte enfrente En otro asalto, te he visto tan falto De fe de fuerza, doblecado ante el asfalto y su inercia Con la vergüenza, el que tiene el chance de rozar la cima Pero empieza historias que nunca terminan Te he visto pasar página, lapidar un amor por caricias ácidas Lágrimas de rencor derramándose en tu piel pálida Vistiendo un alma escuálida, sin calidad humana La realidad de no querer despertar la siguiente mañana Abriendo los brazos al borde de una muralla Ensayando el impacto contra las losas del suelo Acurrucarte en el miedo, actuar como un canalla con ella Abrazando a la botella mientras te mira muerta de miedo Estalló su corazón, con él el tuyo en trozos y roto Roto lo peor de ti, causó un terremoto Borró tus fotos, tus recuerdos, de mi pereciendo Pero me pides que te cuide y te extienda mi mano Porque dentro de ti vio luz, brilla la oscuridad Una fuerza que no se puede apagar Si te ha rendido yo te buscaré Si estás perdido en tu interior me encontrarás Porque dentro de ti vio luz, brilla la oscuridad Una fuerza que no se puede apagar Si te ha rendido yo te buscaré Si estás perdido en tu interior me encontrarás Porque dentro de ti vio luz Y sacarte la foto a la pata, para el azar Escapar de ti mismo para empezar con esta Lanzar una apuesta, tiros al mundo con una ballesta ¿Quién te detesta? Tu cara si miras contesta Bella y la bestia, todo molesta Cero modestia, solo actitud deshonesta Vienes de fiesta, puro destrozo Un pozo de tempestad Tener que estar, detente, está Paso todo el rato, todo asesinato Mamá la parato, tan insensato Amor desató tu zapato Loco en tu cuarto, no queda trato Aquí suma más lo que restas Eso te dice, no queda piel para más cicatrices No queda tiempo, no llega brisa En otro momento, la hélice fue tu sonrisa Te he visto muerto, yendo de prisa Cara al cemento, en cámara lenta Ciego de absenta, pedir la cuenta Al cielo de pie en la cornisa Hecho ceniza, arrepentimiento No cayó vizna, puro desierto Caminar lento, medio torcido Te he visto oído, más que violento Noche de infierno, día, una tumba Trágate el asco, llora la culpa Yo te acompaño, estoy si me buscas Cuando más duro te juzgas Pero yo he visto tu bondad Tu fe de soñador Debe luchar contra el temor Por ser alguien mejor La voz de un trovador Que con amor llena el vacío Fuerte frente al desafío Brillando en todo tu estelillo Porque dentro de tu luz Brilla en la oscuridad Una fuerza que no se puede apagar Si te ha rendido, yo te buscaré Si estás perdido en tu interior Me encontrarás Porque dentro de ti veo luz Brilla la oscuridad Una fuerza que no se puede apagar Si te ha rendido, yo te buscaré Si estás perdido en tu interior Me encontrarás Porque dentro de ti veo luz Porque dentro de ti veo luz Porque dentro de ti veo luz Estuve demasiado tiempo buscando a alguien que me acompañara Que fuera mi inspiración Que me entregase su amor Que me entregase su amor Que solo me estaba buscando a mí mismo Porque dentro de ti veo luz Brilla en la oscuridad Una fuerza que no se puede apagar Si te ha rendido, yo te buscaré Si te ha rendido, yo te buscaré Si estás perdido en tu interior Me encontrarás Porque dentro de ti veo luz Hombre de oro 2016 Mi mejor amigo Cuando soy capaz de parar Y mirarme a los ojos Tu Ethan Estaba Que también Es servir Porque cuando